Más alto que los cielos y mayor que el sol Tu amor es más profundo que el océano Y no puedo escapar, no, yo no puedo escapar Y muchos pensarían que es ilógico Solo sé que estaba muerto y ahora vivo estoy Y no puedo callar, no, yo no puedo callar